El actuar del narcisista cuando se da cuenta que comienzas a saber quiénes son en realidad. Los narcisistas odian cuando comienzas a comprender el origen de su comportamiento y te das cuenta de lo que son en realidad. En este punto, el narcisista se llena de rabia y de temor, por lo que harán cualquier cosa para mantenerte como su fuente primaria de suministro. Una vez que comienzas a alejarte y a ganar tu independencia, ellos se desesperan por recuperar su control sobre ti. Llevarán a cabo una campaña de desprestigio dura y rápida para destruir tu reputación y credibilidad. Algunos inventarán mentiras horribles en un intento de convencer a familiares y amigos de que algo anda mal contigo, obviamente quedando ellos como la víctima. Pueden llegar a acusarte de tener problemas mentales o de que algo anda mal con tus recuerdos al lado del narcisista. Algunos narcisistas te preguntarán ¿Qué te pasó? ¿Por qué me tratas de esta manera? Algunos tratarán de usar la culpa, llegando al punto de mostrarte un llanto fingido. Por su ego dañado, al atreverte a comenzar tu liberación, ellos quieren que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Pero no olvides que realmente están suplicándote con lágrimas fingidas, porque están viendo cómo su control sobre ti se les está escapando de las manos.